En Boyarriba, el plan cafetalero para la actual campaña es de 540 toneladas de café, de las cuales 490 están destinadas a la venta como parte del programa nacional en este renglón. Hasta la fecha se lleva un cumplimiento superior al 90%, destacando en ello la VPC Delfín Moreno Carrillo. Allí se potencian áreas con tecnología vietnamita que elevan rendimientos con la aplicación de mayor por ciento de materia orgánica, la existencia de un vivero propio y la sustitución de plantaciones que llevaban más de 40 años en explotación. Ante el incremento productivo se instalaron nuevos equipos para el procesamiento del grano en la planta de beneficio. Ahora la unidad empresarial de base cuenta con máquina descascaradora, clasificadora por tamaño y peso, tostadora con capacidad de 40 kilogramos por hora, así como molino y envasadora. Nosotros el café lo procesamos hasta el término del café verde. O sea, clasificado por tamaño, por tipo y letra y ya se lo entregamos a contramastres. Ya con esta nueva tecnología nosotros podemos dar lo que es la terminación al proceso productivo. O sea, producirlo, beneficiarlo, secarlo, tostarlo, molerlo y empacarlo. Eso es un logro que durante muchos años se había soñado con cerrar el ciclo productivo de la producción de café. La novedosa maquinaria permitirá un salto en la producción cafetalera en Bueyarriba. Aún cuando el municipio ha sido hasta el momento el mayor productor del grano en Granma, no contaba con equipos de tostado y empaque de café, máquinas que tienen por la voluntad integrada con el proyecto de colaboración Cuba-Vietnam. En Granma, Gatiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.